Oso Jack, en este caso el Jacko. Mira de robots, ¿eh? Sí, es verdad, duelo robótico. ¡Uy! ¡Adiós! A mí esta intro me hace mucha gracia. Es muy divertida. Y está bien que la deje. Pero si explota. Pero ojo, la capacidad de Jack de encajarla, que eso no es la primera vez que lo hace, ¿eh? Es un máquina, ¿eh? Es un máquina. Y como se vayan mal, están rotisimos. ¡Madre mía! Pues ya consiguen lanzarlo. Llegan ahí con las paredes explosivas. No, esta no, esta no es toda. No, pero la otra sí, hombre. Está por debajo muy buen. Este mapa tengo que decir que es de los que más miedo me da, porque enseguida estás en cualquiera de las paredes que te quita medio tubo. Este y el del helicóptero que te dispara. La edificio en ruinas son de... Pero al menos no hay tantas paredes que explotan. Hay una, ¿no? Pero es muy pequeñita. Es muy pequeñita el escenario. Es verdad. Ahí sacadas. Es como un rectángulo ese. Es curioso. La guerra, es la pura guerra. Y como la guerra que estamos viendo aquí, ahora los dos robots, esto podría ser Terminator 5 perfectamente, donde ya no hay humanos. ¿Cuál de los dos es el bueno? No, no, no. Aquí no hay buenos. Son los dos robots. No hay buenos. El bueno será el que gane en este caso. Uh. Cuando cierras. Saca la cierrecita bien. Lo tira para arriba. Uh. Le lanza el escopetón. Está funcionando muy bien este hit smash. ¿Han entrado los dos? Es increíble cuando lanza el escopetón ya, concho. Es que es que lo que no se puede dar. Sí, sí. Se pide una escopeta para tirarla a la cabeza. Vale. Eso es lo nuevo que le dieron, ¿no? De este juego. Ha activado el campo de fuerza. Llegar a la pared. Esta sí que explota. Esta sí que explota. Se lo tiene mirado. Como tiene que ser. Robot en llamas. Puede recuperar mucha vida por eso. Esa parte buena. Aquí solo puede recuperar la vida que esté en gris. Siguiente. Siguiente. Uh. Sí que le pilló. Los dos están en range. Lo lanza. Y al lanzarlo. Ronda para Reefox. El 1 a 0 en este combate. Vamos a ver. Bastante clean. La verdad. Sí, sí. Ha sido un 3 a 0. No apabullante, pero ha sido bastante bueno. Bastante. Sólido. Y vamos a ver si Sechi es capaz de adaptarse a este robot. Otra vez la misma intro. Podrían tener un par o tres de intros. Todavía que tienen una. En la mayoría de fighting últimamente no ponen las intros personalizadas. Ya. Que pongan más. Si pones una. Uh. Qué buen castigo al Wii. Pero en eso da la boya a la misma. Es que le ha dado igual. Es que le ha dado igual. Me giro. Se acaba de comer una buena ahora. A Ryu Fox con esas. Con ese. Uy. La sierra. Madre mía. Poquita vida. La puede recuperar mucho ahora con este combate. Como recupera vida. Ese Jack Ocho. Que la cantidad de vida que se recupera en este juego. Oh, oh. Ha llegado el Rage. Sese. Sese. No sé. No sé cómo va a quedar esto. Cuidado. Sale el balón. Otora Tsubasa. Lanza. Y es gol. 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 Se la ha cargado. Vale. No me esperaba que se la cargara. Un día ha ido a parar la cabeza. En el cuerpo de Jack. Vale. Muy buena. Sigue levantando. Las paredes están muy lejos aquí. ¿Qué ha pasado? Ha habido un desplazamiento absurdo. Consigue levantarlo. Muy bien. Con los puñitos. Carga ahora. El grab. Uy. Agarre. No se lo ha visto. No le han gustado eso los circuitos de la cintura de Alisa. Necesitaba el rodillazo. Wey. Wey. Buscando ese segundo hit. Es un burst. Eso es un burst. Es un burst. Es un burst. Es un burst. Madre mía. Eso es otro tipo de burst. Que te mata incluso más lejos. Tiene por ahí algún engranaje que es culpable. Ahí hay una bujía que ha explotado. Wey. Buscando por arriba. Si erritas. Ojo que está en raid ya. Lo vuelve a intentar. Lo vuelve a intentar. Si. Si. Otra vez. Creo que en los dos casos. Estaba un poco esperando. Que a lo mejor el daño. La matara antes de que saliera el super. Madre mía. Es que el daño de un rage. Pillaba así. Uy. Lo intentaba con los puñitos. Con la cabeza por delante. Eso sí. La cabeza por delante siempre. Y más Alisa que no para de tirarla todo el rato. Uno tira la cabeza y el otro tira los puños. Madre mía. Como ha entrado ese hit engage. Lanza el. Otra vez. Bien cazado. El remata en el suelo. Estaba por allá muy parado. Cuidado que está en raid ya. Mucha ventaja para Ryu Fox. Lo cazó. Gancho. Y eso debería ser partida. Para Ryu Fox. Le leyó muy bien el bajito. Y dijo. Oh no. Por aquí no. Otro rage tampoco. No hacía falta. Es muy divertido el raid de Alisa. Realmente. A mi me gusta. El raid de Capitán Chubasa. Sí. Hay mucha gente que no le gusta. Pero a mi el toque de humor en los videojuegos de lucha. No me parecen bien. Yo creo que están muy bien. Y. Yo por ejemplo. Yo soy de los que se hizo todos los modos de historia. Todos los personajes. ¿En serio? Sí. Sí.